A esta actividad le llamamos Irikoa Compartiendo Experiencias. Irikoa es una actividad que realiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el servicio de infancia y familia, para que los niños, niñas y adolescentes den su punto de vista sobre la ciudad. Es un pinco y una cerveza, junto para este grupo. Para coles de San Pudezio. Más información www.mesmerism.info Chambler Sport ¡Más información www.mesmerism.info! ¿Como es un gato? ¡Gracias! ¡Talo con chocolate! Me llamo Elena y estamos comiendo talo con chocolate. Y en Alemania también es como pan de cuchillo. ¿Hay algo parecido allí en vuestra casa? ¿Pan de cuchillo? ¿Pan de cuchillo? ¿Ey, eis y sal? ¿No? Hemos visto la ciudad y hemos comido mucho. Croquetas y paella y tortilla. ¿Y de la ciudad qué es lo que más te ha gustado? La catedral. ¿La catedral viesa? Yo creo que ha sido muy buena porque hemos podido conocer también parte de su cultura y parte de sus opiniones y como que hemos podido hablar más con todo el grupo. Yo creo que también ha sido muy buena porque aparte a mí me gusta conocer otras culturas y así y creo que esto pues me ha ayudado mucho y además aparte de a la persona que tenemos en casa hemos podido conocer a otras alemanas también que también nos pueden enseñar mucho. Gracias. 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 Gracias.